Nuestro último invitado de esta noche aquí en Telemedina, Canal 9, es el presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina. Él es Moisés Santana, quien nos va a poner al día de todo lo que tenemos que conocer de nuestra Mancomunidad, que no es poco. Presidente, buenas noches. Hola, muy buenas noches Javier. Digo que no es poco porque vamos conociendo que la Mancomunidad va creciendo. Va creciendo porque se ha sumado un nuevo pueblo, una nueva localidad a la Mancomunidad, como es el caso de Valdestillas, que precisamente aquí estuvo su alcalde hace un mes prácticamente y nos comentaba ese paso que había dado. La verdad es que sí, va creciendo, va creciendo. Se ha efectivo la entrada de Valdestillas el 1 de agosto y todos contentos. Creemos que es una forma de dar más empaque a la propia Mancomunidad y de sumar vecinos. Valdestillas es un pueblo de 1.630 habitantes, 1.638 habitantes y esa entrada creemos que es importante. Yo ahora mismo tengo una pequeña duda. ¿Cuántos pueblos forman la Mancomunidad? Pues la Mancomunidad la formamos 33 municipios. Ahora 34. Ahora 33. Bueno, ahora 32 más Valdestillas, 33 en 1 de agosto y luego las pedaneas que tiene Medina el Campo y Rueda. ¿En número de habitantes aproximadamente? Pues andábamos con 35.100, 35.200, pues más 1.650 aproximadamente casi 37.000 habitantes. Perdondeamos, 37.000 habitantes y 33 pueblos, ¿no? Así es. Forman la Mancomunidad. Exactamente. Va creciendo, va creciendo y esto significa más trabajo para el presidente. Más trabajo, pero bienvenido sea, bienvenido sea. La verdad es que Valdestillas, su alcalde, bueno, tuvo una toma primera de contacto allá por el noche de diciembre. La intención de Valdestillas, su corporación era unirse a la Mancomunidad Tierra de Medina. Valdestillas era un municipio, el único en la provincia de Valladolid que no estaba mancomunado, que estaba solo, que hacía la recogida por sí solo. Una empresa externa y, bueno, la intención suya era el 31 de julio, cuando acabe el contrato de recogida que tiene con aquella empresa o nuestra empresa, pues sumarse a adherirse a la Mancomunidad Tierra de Medina. Estudiamos, lo vimos, le solicitamos una cuota de entrada y ella aceptó. Nosotros tuvimos pleno el pasado mes de junio, lo aprobamos en pleno, que es el pleno que tiene potestad para aprobar esa incorporación. Su pleno, en este caso el pleno de Valdestillas, aprobó igualmente la solicitud formal a la Mancomunidad Tierra de Medina y ahí estamos, a partir del mes de agosto seremos 1.638 vecinos más. Valdestillas es un municipio que será, junto con Medina, Nava del Rey y luego Valdestillas, será el tercer municipio de la Mancomunidad con mayor número de población. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, una localidad como Matapozuelos, que está a 15 kilómetros de Medina, no forma parte de la Mancomunidad, y Valdestillas, que está más de 30, sí, ¿no? O sea que no es por distancia. No es por distancia, la verdad que Matapozuelos está ahí a tiro de piedra, 15 kilómetros, creo que está de Medina, 16. Bueno, Matapozuelos pertenece a las murallas y Valdestillas ha tenido a bien, en su día Matapozuelos pertenece a las murallas. Pero bueno, se salió, aquellos tiempos, 8 o 10 años más, se salieron las murallas por causas ajenas, no sé lo que pasó. Pero ahora ha tenido a bien haberse solicitado la adhesión, nosotros hemos tenido a bien admitirlo, y hemos negociado, nos hemos puesto de acuerdo, y a partir de agosto entrará a formar parte con pleno derecho a la Mancomunidad de la Mancomunidad. Ahora mismo, el pueblo más lejano de la Mancomunidad, ahora mismo, ¿cuál puede ser? ¿Valdestillas, por ejemplo? Valdestillas puede ser por la zona, digamos, norte, y por la zona sur puede ser Torrecilla de Orden, incluso mi pueblo, 30 kilómetros, y por la zona del A6, pues puede ser San Vicente del Palacio, no, San Vicente del Palacio, San Pablo de Moraleja, puede ser. Sí, sí, pero tampoco la distancia relativa, 30, 35 kilómetros, que no es la distancia larga, así es. Y el más cercano puede ser, precisamente, a lo mejor, pues Pozal de Gallinas. Pozal de Gallinas, ahí ya lo creo. 5 o 6 kilómetros. Exactamente, así es, Morales a las Panaderas. Sí, es verdad que la Mancomunidad abarca muchísimos kilómetros y, bueno, bien, la verdad es que bien, estamos contentos y se trabaja bien, el servicio de recogida yo creo que es óptimo, estamos haciendo un servicio de recogida muy, muy, muy adecuado a la ansiedad de los vecinos, y contentos, la verdad es que contentos. Me imagino, presidente, que habría cierto temor por parte de la presidencia de la Mancomunidad, por qué va a pasar ahora con el servicio de recogida, porque antes estábamos conjuntamente con Medina, ahora nos separamos, una empresa nueva, nos costará más, nos costará menos, los vecinos se hacían muchas preguntas. Ha pasado año y medio, ¿cómo se puede valorar este año y medio con la empresa de recogida que es, correctamente, Ferrovial? Céspa, Céspa Ferrovial, sí. A ver, yo puedo analizar la gestión del residuo que hacemos en Medina, en la comarca Medina del Campo, la gestión nuestra es buena, es óptima, Medina del Campo, decisiones que a mí no me competen, decidió salirse de la Mancomunidad, la anterior corporación municipal, ellos hacen la recogida con, creo que son una persona, nosotros con Ferrovial, nosotros estamos contentos, allá por el mes de febrero del 2020 cambiamos de nuevo contrato, un nuevo contrato con Céspa Ferrovial, la misma empresa, tenemos un contrato de 8 años con una prórroga de 2 más 2, puede llegar hasta 12 años, pero ahora la recogida está siendo eficaz, óptima y creemos que muy buena. Yo he hablado con usted cuando se firmó ese contrato y digo, es posiblemente la cuantía económica mayor que va a desembolsar la Mancomunidad, porque era un presupuesto considerable, esos 8 años de la empresa Ferrovial. Sí, 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 por supuesto, nosotros tenemos una recogida mensual de 700 toneladas, 800 toneladas, supone un montante económico muy, muy importante y la verdad es que se está gestionando bien y creemos que lo estamos haciendo, esa empresa lo está haciendo bien. De momento se puede mejorar, porque todo se mejora en esta vida, pero bueno, por lo menos ese es bastante estable y yo diría que un notable alto. ¿Estaban ustedes pensando en hacer campañas para concienciar a los vecinos, aquí plástico, aquí vidrio, aquí otro tipo de residuos orgánicos, no? Sí, sí, por supuesto, de hecho, bueno, ahora en septiembre, octubre, cuando empecemos con la recogida de orgánica, hay que hacer campañas, pues estamos por campañas fuertes, que es la Mancomunidad la vamos a lanzar, la vamos a, está presupuestado ya, los municipios que deseen no lo solicitan, nosotros vamos al municipio, hacemos campañas de reciclaje porque no olvidemos que una buena gestión de los residuos implica mayores ingresos, menores gastos para el propio ayuntamiento y a su vez todo beneficio. Pero si se hace una buena gestión del residuo sólido, consideramos que se puede abaratar mucho el coste de esa recogida de los residuos, así es. O sea, que sean los, el coste más económico depende de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Si sabemos, bueno, pues seleccionar los residuos nos va a salir más económico. Sí, por supuesto. Mira, yo es que cuando voy a tirar la basura y veo que en un contenedor de residuos sólidos me encuentro un envase de cartón, me llevo la mano a la cabeza, así es que el envase de cartón no cuesta nada retirarlo. La empresa lo echas al envase amarillo o al envase azul, en este caso, amarillo, y no cuesta nada retirarlo. En cambio, lo echas a la fracción resto y cuesta retirarlo. Bueno, nosotros pagamos por kilos la retirada de residuos, por lo tanto, ese residuo cuesta. En cambio, si lo echas en el envase amarillo, pues no cuesta nada. Así es. El tema del punto limpio, la recogida de enseres, ¿cómo lo lleva la mancomunidad? Bueno, tenemos unas fechas programadas. Cada municipio sabemos la fecha en que el camión de los empleados de CESPA va a pasar a recoger los enseres, en este caso colchones, mesillas, mesas, todo. Hoy en día, y más en esta época, en esta época que los pueblos... ¿En cada pueblo tiene su día? ¿O es el mismo día para todos los pueblos? No, no, cada pueblo tiene su día y lo programamos a principios de año. Nos pasamos por correo electrónico las fechas de la recogida de enseres a los municipios y cada municipio sabe que el tanto día del mes de marzo, pasamos dos meses, incluso dos veces al mes, sabe que va a proceder al camión de CESPA a recoger los enseres y yo rogaría, siempre lo decimos, que se saquen los enseres un día o dos antes como mucho porque pasamos por puntos limpios en municipios y aquello ya da una sensación de dejadez cuando pudiendo programar como está programado y pudiendo programar los propios vecinos, sacar el enser, el mueble, el resto del residuo al punto limpio, pues generaría una mejor visión del punto limpio. Me imagino que los vecinos cada vez se van concienciando más, dejar ahí depositar esos enseres. Se van concienciando pero va costando porque nosotros allá en el mes de febrero del año 2020 cambiamos los contenedores de 900 kilos a 2.400 kilos, son contenedores con la boca mucho más grande, entonces coge todo y por desgracia a los empleados de CESPA cuando van a recoger el contenedor, ven caisillas, ven que hay un mueble, eso no tiene por qué ir ahí, como la boca del contenedor es grande, pues se echa todo ahí, sabes que no, eso no tiene por qué estar ahí, cada residuo tiene que ir a su punto, a su contenedor y por eso hablamos al comienzo que es muy muy importante unos cursos de reciclaje que desde la bancunidad vamos a impartir en breve, en un mes, mes y medio, así es. Pues me parece cuando menos interesante. Y ya que estamos hablando de recogidas, ¿no estáis pendiente una recogida de tapones? Por supuesto, nosotros como te comentaba anteriormente en el mes de febrero de 2020 cambiamos el contrato, procedimos al cambio de contenedores de 800 litros, 900, a unos de 2.400, había un total de 900 contenedores de 800 litros, esos se subieron a la planta de transferencia, situada aquí en la A6. Por su tiempo estaban todos ya más que amortizados, estaban en muy mal estado, esos contenedores había que retirarlos porque están construidos de una materia que si con el paso del tiempo el sol lo da, impacta contra el contenedor, luego las empresas, al contrario, en vez de pagarte por esa recogida de ese residuo, te cobras por gestionar ese tipo de plástico y materia, entonces contactamos con varias empresas a ver qué empresa nos daba mayor cantidad. Yo ya sabía que nosotros teníamos pensado también en nuestro programa, iba a comenzar un servicio de recogida de tapones, y bueno, hubo una empresa que nos ofreció a cambio de los contenedores, 36 contenedores metálicos para recoger tapones, y vamos a empezar ahora en septiembre, octubre, una vez que pase el verano, vamos a repartir por todos los municipios contenedores metálicos en forma de racimo, unos contenedores muy bonitos, ya les va a gustar mucho, porque la verdad es que la zona nuestra está toda enclavada en denominación de origen rueda, en zona de vino, y la verdad es que los 36 contenedores que vamos a colocar por distintos municipios va a ser una serie de identidad de esta zona, que es evidentemente vinícola y agraria, y agraria, entonces unos contenedores que en la gestión de los tapones los va a llevar la propia empresa, va a pagar 0,10 céntimos de euro por kilogramo, y a su vez ese dinero va a reportar en campañas totalmente altruistas y benéficas para fines no solidarios, así es. O sea que van a cambiar ustedes, el contenedor que hemos conocido de siempre, por unos contenedores para zapones, con fines solidarios. Sí, sí, en forma de racimo muy bonito, que próximamente se verá la luz, así es. Y ya que estabas hablando de presentaciones, ustedes mañana van a presentar una nueva edición del concierto de órganos, después del año anterior, que no hubo para la situación, por fin vuelven a traer los conciertos. Por supuesto, no dudábamos, nosotros el anterior año no pudimos llevar a cabo los conciertos de órganos, pues no motivados por la pandemia, pero este año en cuanto a la pandemia nos ha dado tregua, no hemos dudado en organizarlo, aproximadamente mañana concretamente lo presentamos, van a ser nueve conciertos, mañana será la presentación oficial, y confiamos mucho, unos 12 años llevamos de conciertos, aquello que vino para quedarse, porque la verdad es que funciona, y que estamos convencidos de que hay que seguir con los conciertos de órganos, así es. Yo me imagino que los propios alcaldes de los municipios estarán contentos, puesto que por una vez son protagonistas, conciertos de órganos acuden los vecinos del pueblo, acuden visitantes, y por lo tanto el pueblo se convierte en referencia comarcal, ¿no? Sí, sí, además que los conciertos de órganos los enclavamos entre el mes de junio o septiembre, que es cuando en los municipios tenemos fiestas patronales, puede formar parque de una actividad de una semana cultural, por ejemplo, y la verdad es que es una música que gusta, que a los vecinos les gusta, y te metes en una iglesia fresquito que hacen en el mes de agosto, y oyes música de órgano, que la verdad es que es muy, muy bonito y importante, así es. Además, con el tiempo ya se ha descubierto que hay órganos por ahí que son espectaculares, incluso que algunos estaban en mal estado, se han llegado a reparar y restaurar para esta ocasión, por lo tanto, ha tenido doble sentido los conciertos de órganos. Así es, por un lado la reparación de esos órganos, y por otro lado, pues, esos conciertos que promueven y hacen publicidad a ese tipo de música, así es. Bueno, pues, ¿algo más sobre la mancomunidad, presidente? De momento ninguna cosita más, los pueblos se van moviendo, vamos organizando cositas, ayudando, como siempre, como no puede ser de otra forma, a todos los municipios que nos soliciten ayuda, tema de sonido, tema de cultura, tema de programación, ahí estamos. ¿Están notando un poco que vuelve esa pequeña normalidad o no? ¿Se están notando ya no? Se están notando, se están notando. Yo diría que hay que ver el vaso medio lleno, podemos ver el vacío medio lleno, pero hay que ver en este caso medio lleno. Los pueblos vamos organizando cositas, no van a ser las fiestas, propiamente, como todas las conocemos, fiestas de cachondeo, de jorgorio, de charanga, de toros, de música, de peñas, pero bueno, hay que adaptarse a la nueva normalidad y los pueblos vamos moviendo. Tenemos programaciones culturales prácticamente en todos los municipios de la mancomunidad, desde la mancomunidad prestamos ese tipo de ayuda que necesitan y abiertos a cualquier ayuda y a cualquier programación, así es. Pues dejamos la mancomunidad para hablar precisamente de Castrejón de Trabancos, del cual Moisés Santana es el alcalde, y hace 10 días, voy a recordar que lo hablo yo con usted, porque un rayo en la noche impactó contra la torre de la iglesia y menudo susto se llevaron a los vecinos, por el ruido y porque han perdido parte de su patrimonio. Menudo susto, la verdad es que todavía estamos impactados, estamos saliendo del impacto, pero la verdad es que fue algo terrible, el 15 de junio, a las 10.45, 11 menos 10 de la noche, pegó un trueno seco en Castrejón, los vecinos de colindantes a la iglesia salieron a la calle porque nos quedamos de luz y veían que la iglesia se venía abajo, se caían cascotes, caían tejas de arriba, dieron la voz de alarma, fuimos todos los vecinos allí, y nos encontramos un espectáculo de imágenes antescas, inmediato llamamos a los bomberos, a la Guardia Civil, fueron, dieron fe de que sí, que la iglesia había despatado, pero a la noche no se podía ver lo que había, a la mañana siguiente cuando descubrió el día, pues vimos que las cubiertas estaban muy, muy, muy dañadas, el sistema eléctrico de la iglesia también ha sufrido grandes desperfectos, y la espadaña, no podemos olvidar que la iglesia de Castrejón se construyó allá por el siglo XVIII, es de estilo barroco, una espadaña doble, con dos pies, y ha sufrido grandes desperfectos, estamos ahí solicitando ayudas a Arzobispado, a Junta, a Diputación, yo confío en que Diputación y la Junta siempre están ahí, apoyando a los pueblos pequeños, nos ayudarán, y que la iglesia, todos tenemos ahí una fecha como nos hemos marcado entre don José María y el párroco, que la verdad es que tengo que agradecer su labor, hay que poner en valor ese trabajo que siempre hace de parroquia, de unión, partiéndose el pecho por hablando vulgarmente, porque la parroquia esté bonita, esté espléndida como está hasta ahora, salga adelante, y esperemos que el 15 de agosto, celebrar nuestra misa, nuestra patrona, a la Virgen de Asunción en la iglesia, así es. O sea que durante dos meses, va a estar cerrada la iglesia, para reparar todo lo que sufrió, ¿no?, con el impacto. Sí, sí, ahora mismo está coronada y cerrada, ahora mismo la eucaristía, se está ofreciendo, se está impartiendo cada domingo, y cada jueves, de todas las semanas en el centro cultural del ayuntamiento, y la iglesia ha sido cerrada, estamos esperando una visita, una visita se produjo la pasada semana, estamos esperando un informe de patrimonio, para proceder a pedir presupuestos, y a comenzar esas tan ansiadas obras, que los vecinos de Castrajón, estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea, y que nuestro templo, nuestra iglesia, vuelva a ser lo que era, si es. ¿A cuántas tienden? Pues partimos de 30 a 35 mil euros, pero esto puede ser a mayores, porque nosotros hacía grosso modo, pero el otro día fue un arquitecto de patrimonio, y esto conlleva, tiene mucha obra, no nos engañemos, no se movimos a arreglar una cubierta en tejado a 2 metros, que a 25 metros, la bóveda de dentro, ha sufrido tendres perfectos, por el tipo de suelo de la iglesia, no se puede meter en una plataforma, porque es de madera, y hundiría todas las maderas, entonces hay que poner en anamio, revisar la bóveda principal, para poder entrar a acceder a la iglesia, y poder impartir la ecolescencia, así es. O sea, que lo que han pensado, que puede ser una avería de 30 a 35 mil euros, se puede disparar. Se puede duplicar, perfectamente se puede duplicar, así es. Y lo que es una pena, que los vecinos de Castrajón, pues llegará el 15 de agosto, y tengan que ver, ¿están que asistir a la fiesta del pueblo, en el centro cívico? Esperemos, no hemos puesto como fecha a tope, el 15 de agosto, pero la verdad es que, el informe del acto de espado, patrimonio, se está retrasando, y esperemos que llegue pronto, esta misma semana, y comenzarán las obras, así es. Así es verdad, porque me imagino que habrá ganas, ¿no?, por tener la iglesia reparada. Muchas, muchas, de hecho, el día, el día que, el impacto del rayo, esa misma tarde, el párroco, don José María, estaba pintando la puerta exterior, fuera, y quedó bonita, pero la verdad es que, el rayo, cayeron tejas, cejones, y nos volvió a rayar toda la puerta. 15 de agosto, fiestas en honor a, a la Virgen de la Asunción, a la Virgen de la Asunción, a la devoción en Castrejón, así es. ¿Es este año que vamos a tener en fiestas? Pues, como te decía al comienzo de la entrevista, yo soy optimista y quiero ver el vaso medio lleno, venimos de un año, que el año 2020, que simplemente tuvimos la Virgen, la patrona, la misa, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, este año, bueno, los municipios, concretamente Castrejón, 13, 14 y 15, se han organizado dos temas culturales, muy, 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 muy limitados en el tiempo, muy limitados en aforo, siempre cumplimos las medidas que las autoridades sanitarias en esa época tengan impuestas, pero confiemos en que todo salga adelante, podamos disfrutar de unas fiestas a medio gas, y que estas fiestas pasen bien, los vecinos disfruten. ¿Va a haber orquestas? Para nada, no, 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 orquestas, descommovidas y ese tipo de música. Tema cultural, monólogo, lo tenemos en el aire. ¿Tampoco va a haber toros entonces? Para nada, toros no, Castrejón de Tabanco por sus peculiaridades y ya por sentido responsabilidad, podíamos montar en las afueras del municipio una plaza por lácteos y hacer toros, pero no, yo creo que hay que ser responsables, hay que ser consecuentes y vendrán mejores épocas. El año pasado, como te decía, no tuvimos nada, tuvimos un impedimento a la misa, este año ya podemos tener algo más, cuatro o cinco cosas, ahí tenemos programadas y esperemos en el próximo año, 2022, poder celebrar nuestras fiestas como todos las conocemos, toros, charangas, peñas y demás. Sí, porque el tema taurino, Castrejón, tiene mucho atractivo y ahí cuide muchísima gente, porque hay un mirador que se ve venir los toros perfectamente, y además la plaza de toros la instalamos en lo que es la plaza mayor, cortamos las cuatro calles, una empalizada con el caño en el medio, que es su atractivo, y la verdad es que las verbenas de Castrejón, la verbena Torín, la verbena Torín, la verbena Torín, puede haber ganado 800, 900 personas, bien a gusto, y luego los encierros son muy típicos, y en encierro a caballo, que usted dice, pues se pone el mirador y se ven los toros fenomenal, es muy bonito. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos son muy responsables, a mí no te piden fiesta, te piden que, bueno, habrá que hacer algo, habrá que hacer algo, y habrá que hacer algo, concejales, habrá que ir saliendo poco a poco a la calle, pero la verdad es que son consecuentes, son responsables, y no te piden más allá de lo propiamente de la Virgen, cuatro cosas culturales, este año nos vamos a lanzar, y vamos a hacer un plegón de fiestas el 14 de agosto, como todos los años, pero muy, muy limitado, y cumpliendo las, 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 en las, Sí, medidas sanitarias, medidas sanitarias al, al dedillo, al límite, exactamente así es. ¿Se va a haber un plegón festivo? Un plegón de fiestas, sí, no sabemos si tendremos reinas, andamos ahí duéndolo, porque las reinas, consideramos que no se van a lucir, pero, yo pienso que las reinas son, es un atractivo para, para ese día a las niñas, a los galanes les gusta, y, y estamos ahí, a ver si podemos llegar a, a fecha, y poder, poder llevar a cabo, esa proclamación de las reinas, que tanto gusta, y tanta gestación tiene el municipio, así es. Y luego, hombre, si luego hay procesión, por ejemplo, pues, no sabemos, pues, casi están a la procesión, ¿no?, que desfilen la procesión. Exactamente, procesión, no está, no está prohibida, pero no está recomendada, o sea, que, pero bueno, sacar la, la virgen, a la exterior de la iglesia, pues, sí está permitida, entonces, esperemos poder llegar a la virgen, cantar a la salve, y esa, esa devoción que hay a la virgen, que se pueda vivir un año más en Casterjón, así es. Y después llega ya, eh, otoño, invierno, ¿y cuándo creen ustedes que recuperan esas normalidades? ¿Para las navidades, por ejemplo, ya las navidades serán como otros años o no? Esperemos que sí, pero es que ya da miedo, fíjate las, las cifras hoy que hay de, de, de positivos por COVID. Yo hablaba el otro día con, con los compañeros de, de Olmedo, de la, de la ayuntamiento de Olmedo, y me decía, me decían Moisés, ahora mismo estamos así, en, para las fiestas de San Miguel podemos estar, o muy, 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 muy bien, o muy, muy, muy mal, todos se cerraron en casa, esperemos poder, estar bien, muy bien, poder celebrar poco a poco todas aquellas costumbres, fiestas que hemos dejado de celebrar, y que la navidad brille con nos propias como todos la conocemos, así es. ¿Y ahora mismo cómo están de casos en, en Castrejón? En Castrejón estamos cero casos, es un municipio que ha tenido, la incidencia ha sido prácticamente nula, ojalá Dios siga más así, tocará en madera, y seguimos cuidándonos, apelando al sentido de responsabilidad, y poder decir que prácticamente Castrejón es un, es un pueblo limpio de COVID. O sea que esperemos poder seguir diciendo eso, pero cuidándonos mucho, y apelando al sentido de responsabilidad una vez más, así es. Pues Moisés Santana, muchísimas gracias, presidente de la Mancomunidad, y a su vez, alcalde de Castrejón, de Trabancos, gracias por venir, y contarnos la última hora, tanto de Mancomunidad, como de su pueblo, que, bueno, yo creo que el pregón sí que se va a llevar a cabo, esperemos que sí, con sus reinas de las fiestas, ya veremos poco a poco, poco a poco, y que su iglesia va a estar para el día 15 preparada, eso por supuesto, para acoger la procesión. Confiemos en poder celebrar la festividad de la patrona de Virgen de Asunción en nuestra iglesia, así es. Muchas gracias. A ustedes, buenas tardes, buenas noches.